2022 los bislet games en oslo noruega fue la casa para la milla de ensueño mejor conocida como la dream mile esta vez incluiría muchos atletas talentosos como oliver harr de australia jake whiteman de inglaterra mohammed katir de españa y el corredor local y campeón olímpico ingrid bristing mejor conocido como el cometa el cometa llegaba a los bislet games con el mejor tiempo de siembra de 349 y el más rápido del 2022 el objetivo para esta justa principalmente de esta competencia de la milla en oslo era romper el récord europeo de steve cram de inglaterra el 27 de julio de 1985 steve cram corrió una de las millas más rápidas de la historia registrando un 346 32 que sería récord mundial ese año y hoy en día sigue siendo la cuarta milla más rápida de todos los tiempos una vez más el cometa de noruega quería sorprender al mundo con un nuevo récord en mente batir la marca de 346 32 de steve cram casi 40 años señores tiene ese récord europeo la primera vuelta las liebres los llevarían a un ritmo de 56 segundos el primer 400 por detrás de las dos liebres el cometa se colocaría en tercero y atrás de él lo seguía oliver whore de australia y jake whiteman de inglaterra la segunda vuelta continuó bastante rápida también cubriendo las liebres en 57 segundos el segundo 400 y 153 el primer 800 hasta ese momento la táctica era muy obvia soportar el ritmo de las liebres sin hacer ningún jalón extra y guardar la energía para la última vuelta después de un bestial 222 parcial de los primeros mil metros la liebre abandona y queda en la cabeza ingrid bristing de noruega seguido por oliver whore en whiteman la carrera se convertía en sólo tres atletas capaces de acercarse al 346 punto 32 de steve cram faltando 600 metros estos tres atletas iban a tener que correr aproximadamente 124 para los últimos 600 metros si querían romper la marca de steve cram faltando una vuelta el cometa cubriría los 1200 metros en 349 poniéndolo al borde del récord europeo de steve cram en la vuelta de la campana sólo sobrevivía oliver whore y el cometa jake whiteman perdía contacto faltando 200 metros el noruego el noruego de otro jalón y pierde contacto oliver whore sabíamos que faltando 150 metros el cometa iba a ganar la carrera aquí la pregunta era si iba a batir el récord europeo de steve cram de 346 32 faltando 100 metros podemos ver el último esfuerzo en su rostro para batir el récord al final su registro sería de 346 punto 46 sólo 16 centésimas de segundo del récord finalmente fue un gran intento de romper ese récord europeo y a la vez mostró que el noruego está pasando por un gran momento y llega como amplio favorito para ganar el oro en yugín oregón el próximo mes en campeonatos del mundo la prueba los 1500 metros planos su 346 46 de oslo milla de ensueño queda como nuevo récord nacional de noruega y marca personal pb y récord del evento en liga diamante la milla más rápida en las últimas dos décadas señores esta nueva marca personal del cometa lo coloca como la sexta mejor marca milla de todos los tiempos sólo por detrás de la quinta mejor marca de daniel comen 346 38 la cuarta mejor marca le pertenece steve cram 346 32 la tercera marca del mundo nordín morselí 344 39 la segunda mejor marca noa nenji de kenia 343 40 y el récord mundial del príncipe de marruecos y chap el garuch también hay que darle créditos totales a oliver hoar que también corrió 347 48 y nuevo pb colocándolo en la treciava posición de los mejores milleros de la historia y batiendo el récord nacional de su país de australia en tercer lugar llegaría el británico jake whiteman con un registro de 350.30 y nuevo pb en cuarto lugar llegaría neil gorley con 352.91 y pb y quinto lugar llegaría charles gritten con 353.20 y nuevo récord nacional de luxemburgo para resumir esta gran carrera la gran milla de oslo hubo seis récords personales y tres récords nacionales para noruega australia y luxemburgo por último ingrid brixton el cometa con este 346.46 milla llegará a campeonatos del mundo como el amplio favorito para ganar la final de los 1500 metros planos pero no está solo a un segundo atrás de él está el australiano oliver hoar creen ustedes que pueda ganarla los campeonatos del mundo y con qué tiempo deja tu comentario y como siempre nos vemos en la próxima créditos totales a total running productions traducción por flecha news dj